Sí alcanzó Aldo Sibi, que complicó y mucho al ferro de Carlos Trullet. En el mundialista marplatense, el tiburón. Le metió 3 a Alberto Laga, le ganó 3 a 0 y lo hundió en la Prometa. Tiro libre de un tipo muy acostumbrado a darle así a la pelota. Es Silvio Duarte, el ex Godoy Cruz, entre otros. Dejaba sin posibilidades a Guillermo Hernando y a sus defensores para decretar el tanto de la apertura del marcador en favor del conjunto de Tito Rebotaro. Esta salida larga de Pablo Campodónico, ya vemos acciones del complemento. Y esta aparición de Nahuel Rosselli para marcar el tranquilizador 2 a 0. Resultado que le permitía entonces a Aldo Sibi hundir ya cualquier atisbo de reacción de un ferro que estaba igualado en el arranque de la fecha, en el promedio con Nueva Chicago. De hecho, se palpitaba un partido de desempate y que sin embargo con esta derrota queda complicado. Y ubicado entonces en puestos de promoción donde en este momento debería enfrentar al ganador del reducido de la vez metropolitana. El tercero lo hizo Aldo Visconti.